¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que pasamos como nuestra vida muy cotidianamente y a veces no observamos nuestro contexto. Creo que fue como una mirada a lo que a veces no vemos que es Medellín y que Medellín propone una parte más cultural, una parte más biodiversa. Me parece que fue una experiencia súper chévere realmente para mirar con otros ojos lo que día a día vemos muy coloquialmente. Cuando uno lo está observando, una tranquilidad, con una paz y pues el observar la naturaleza, la persona que lo invita a que siga y todo eso, lo hace a uno como meterse en el video. Sí, me he dado cuenta de que no solo es altura, edificio, sino que tiene una gran biodiversidad de árboles, naturaleza, que uno como que pasa y no se da cuenta que existe. Entonces me comprometo a observar, a mirar qué es todo lo que ofrece Medellín. Recuerda que desde cualquier sendero, cerro o terraza o incluso balcón, puedes encontrarse con una historia o evidenciar esa relación profunda que tienen todas las formas de vida que me habitan, porque lo que se conoce se protege. Medellín